Como el águila en su vuelo Sin ninguna intención En un cielo vuela y vuela Sin temor, sin distracción Siempre en alto va volando Determinada en llegar Usa ríos y montañas Nadie la podrá parar Quiero ser como esta ley Para llegar a ese lugar Y sentirme orgulloso Aunque tenga que luchar No cansarme nunca, nunca Mejorar al caminar Y volar distancias largas Y llegar a ese lugar Qué importante es el esfuerzo Al hacer las cosas bien Sea pequeña o sea muy grande Con fuerzas podré vencer Esperar que pase el tiempo El día tendrá que llegar Como el águila en su trascuero En busca de su destino No se apresura en llegar Quiero ser como esta ley Para llegar a ese lugar Para llegar a ese lugar Y sentirme orgulloso Aunque tenga que luchar Aunque tenga que luchar No cansarme nunca, nunca Mejorar al caminar Y volar distancias largas Y llegar a ese lugar Y llegar a ese lugar Y llegar a ese lugar